Mi nombre es Diego Libera, escume, muchos me conocen como escume, soy originario de Soledad Etla, tengo estudios en arquitectura, mi formación fue en aguapo, soy autodidacta en lo que es la pintura. Actualmente recibo algunos talleres en el CASA. Mis inicios fueron más que nada en la pintura, fueron por medio del grafite. Me costó mucho querer aprender a dibujar o dibujar, pero fui una de las personas que quise ser constante en ese aspecto. Ya posteriormente fue el paso a lo que vengo haciendo ahorita, como la pintura en caballete. La Galería Yaguar la formé por querer contar con un espacio en el cual pudiera yo trabajar. En este caso pues cuento con una prensa, no es muy grande, es un formato pequeño, es de 40 por 70. Entonces eso es más que nada como el apoyo que les pueda yo brindar a mis compañeros, en este caso que van comenzando. El estilo que yo tengo, yo podría decir que es un poco intuitivo, ¿no? Entonces es como que cada pieza que voy realizando es un momento, es algo que te van haciendo, ¿no? Por eso es de que a lo mejor yo digo que es un poco variado mi trabajo, ¿no? Porque comienzo con una serie de ilustraciones, pues a la vez me toco el tema de la naturaleza, algo relativamente a lo prehispánico, es un tema que ahorita me está causando mucha inquietud, ¿no? Entonces estoy como explorando ese tema, por decirlo así. Las técnicas que utilizo vienen siendo del del óleo, la acuarela, el acrílico, trabajo también en tinta china y pues lo que ustedes están viendo aquí en la parte de atrás que es el grafiti, el grafiti mural vengo realizando. También realizo máscaras, ¿no? Trabajo el papel maché y debo comentar que en Soledad de Tlá se da mucho lo que es una tradición que es la llamada muerteada, ¿no? Para la cual a veces nos buscan y realizamos máscaras para la muerteada, ¿no? Primeramente busco realizar obra para mí o plantearme diferentes temas a los cuales quiero llegar y pues posteriormente, ¿no? Como decimos, ¿no? Que si la obra llega a ser agradable para la persona es una ganancia, ¿no? O al menos tratar de mover algún aspecto de su vida o simplemente recordar algún momento, ¿no? Algunas otras veces, pues, pues sí necesitas hacer un boceto. Es como una idea anticipada para poder, este, plasmar lo que tú quieres lograr, ¿no? Con la pintura, ¿no? Sí hemos participado por mencionar algunas en el Estado de México, en Guadalajara, en Hidalgo, Puebla, en Tehuacán y aquí en la ciudad de Oaxaca, en la Galería Somális. Y tenemos por ahí una mención en un portal de internet en Sevilla, España, ¿no? Yo creo que el arte todo el tiempo tiene algo que decirnos. No es precisamente que tengas que ir a una galería, ¿no? El arte lo podríamos encontrar desde lo que es el graffiti. Se siente una satisfacción en la cual, este, hayas terminado como quisiste la pieza. Gracias. Esto es algo de mi trabajo que les compartí. Por si gustan visitar la galería, Taller Galería, nos encontramos en Turquesa 105, Colonia Bugambilias, a un costado del Mercado Zonal. Las redes sociales son, el Facebook es Diego Oliveira Escume, Taller Galería Jaguar y en Instagram nos encuentran como Escume. Mi teléfono es el 951-570-2725. Por si gustan saber más de mi trabajo, por aquí los esperamos. Gracias. 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 Gracias.